Hace tiempo atrás, Johnny sin la corte, mil gracias por invitarme, vos estás 187, el primer grupo que fundé, representan la guayra a mi costa, ahora con el Chester, conformo los realengos, este dúo mal pa' le ronca, nuestra adicción al rap, data mucho más atrás, que mi Faweson y su pop, damn, deprímite, si ya te dijeron que tu musa es mi casa, pernocta, un felatio me dará, mientras la pongo que escucha tus 50 y pico de nota, esconda las ojillas, porque este estúpido está que las venas se corta, pero si te mata, no quiero que a mi puerta toque tu tío, el ptj, soy un master que demuestra maestría, yo maltrato a los metrónomos con mi lírica, mostra, al gritar guerra, estos hijos de perra, la posición en cuatro adoptan, mi flow es black, le pega la roca, el tuyo es como que dan cien dientes por la ñoca, el cuello se le enroca, los pagos que disparan contra los que lanzan flechas y roca, oh, nigga, fuck that, nigga, fuck that, no sube ti, me traizo por ser viejo, si te da un coñazo, igual tú quieras no count, oh, nigga, fuck that, nigga, fuck that, el micro prendido se los dejo, check this, yo quiero que tú el mínimo des, te respeto conmigo, ya que contigo fui cristalino y cortés, tu moral pues de silicones, hipócrita, cínico, le voy a poner tu estado, anímico, estrés, no sé si rotuaje más lírico, mi estilo es empírico, le di pipí con todo al que crítico, fue un raquítico que aquí dejó un tufo de traidor típico, si trae cuatro, baby, yo tiro con tres, este blanco es sino líquido, es el que tragarás cuando tu carrera, cual muerto, mi rígido esté, sé que tú no tan nítido, ve mi puntuación de cien, pero tu ídolo es un punto magnífico, el 10, gracias al país que así lo me dé, juro pay de limón ares, el cielo me lanza mil limones, ayer mi yo rapero tímido fue, pero hoy planifico en dejar de un saldo de un paralítico al mes, distinto flow a cambio rítmico, en mi especialidad y a sus mentiras le fracturo con skill, pero perdoné, hace tiempo ya en el ring me monté, y a ti te conté, que el miedo o el fracaso de raíz lo corté, he decidido cumplir lo prometido, si el camino esté jodido, infinito es, mi creatividad cuando la deja fluir de verdad, por la eternidad mi flow de calle erigítimo es, oh nigga fuck that, nigga fuck that, no subestime, te hizo por ser viejo, si te da un coñazo, igual pa tu quieras nokia, oh nigga fuck that, nigga fuck that, el micro prendido se los dejo, check this soñen el beat ok que lo que caricú, prometieron pararme, dime que lo harás tu, me revisa tu IQ, que a tu foco de idea le cortan la luz, perteneces a un club, que hablaron de trampa pero que sufrieron una fractura, nada de culos múltiple, no la alivia ni el de encorup jesús, de estos sapos aléjame, aléjame, si eres tú que tiene la lista nuevo cabo coño agrégame si la fama quiere junte conmigo, entonces que me llames hey yami, que he prometido romper un par de hocicos pero con la resma de benjamí, ah, ya se supo que te estas, mamando una picha no eres el rich man que nos muestras por tus cuentas, de redes sociales, plaste mierda ustedes con fuego, deberes raciales, que poder tienen los reales, aumentar malos que jamás fueron, si eres cordiales, es el black dog, solo con dios pacto, coño, friega tu plata lo mínimo que se hace si recibes buen trato, a quien ser agradecido si te han ofrecido ayudarte inmediato, no venga de mal parío, carga donde has comido, mereces impacto, en la cara o en la pata o meterte sin cuenta en el toraz, si de la rima que impacta tu ego se desborona, sube en la escalinata, arriba se pone en corona, pero su lápiz redacta aberraciones, como yo no más, a punta de bebo reaja torrate porque a mi me nutre el jarco, son salvavidas las rimas de los malpas porque se nos hunde el barco, tus aspiraciones en tus temas es solo ser ilustre narco, limitaciones son todas tus gemas, lo que escupa es sepultrefacto, que usted fue un pendejo de mi huevo ten un retrato, que usted fue una bruja, coño, siempre yo supe el dato, entro en acción, este flow detrás destruye la mugre saco, este verso multisilábico en el tiempo lo puse exacto, la cara del rey escúpelo, mucho tiempo en el mando, túmbelo, con rap fragmentarios aún mejor, que no queden en google rastro, quizás no tengo tus números, pero están en ergúmenos, ella tuvo sueños húmedos, y allá tu mujer pacto, ese black dog, solo con Dios pacto, coño, friega tu plato lo mínimo que se hace si recibo es buen trato, a que ser agradecido si te han ofrecido ayudarte inmediato, no venga de mal parío, cargado aunque has comido veré a ese impacto, en la cara, en la pata, o meterte cincuenta en el tora, si de la rima que impacta, tu ego se desborona, sube la escalinata, arriba se pone corona, pero su lápiz redacta aberraciones como en Sodoma, Cypher Effect, Rockwell, A39 Don't worry, alright